Buenas tardes a todos, pues con mucha ilusión, creo que la cara que mostró el equipo el partido anterior, debe de ser un punto catártico que nos permita sufrir sustanciales mejoras en la fase defensiva, seguimos siendo un equipo con alta capacidad para generar opciones de peligro, si el análisis lo evaluamos sólo con respecto a las opciones reales de peligro que se generaron el pasado sábado, me parece que fuimos superiores a Pumas, convertimos a su arquero en figura y después nosotros no fuimos lo contundentes que deberíamos haber sido, entonces de cara a este partido de tanta relevancia que para muchos representa un sueño, porque será su primer partido en el Azteca y yo me incluyo, yo pues no terminaría de recordar la cantidad de veces que soñé con poder vivir una experiencia como la que Dios mediante vivir el próximo sábado, para mí será y para muchos de mis dirigidos un sueño hecho realidad, para muchos otros será regresar a un lugar donde fueron campeones, entonces tiene un matiz especial este partido y lo estamos trabajando a conciencia y siendo, teniendo claridad con respecto a lo relevante que será el trabajar en equipo, el ser solidarios y el tener un nivel de concentración muy alto, yo creo que apegados a todos esos valores tendremos amplias posibilidades de hacerle un buen partido a un rival de jerarquía como es el América. Bueno, pero independientemente de que estés viviendo un sueño, eso no tiene que alterar la mentalidad que debemos presentar el próximo sábado en el Azteca, ¿no? Hay que ir valientes, hay que ir atrevidos, hay que… Bueno, pues qué les digo, si de por sí festejar un cumpleaños trabajando es una bendición haciéndolo con el trabajo de tus sueños, pues es indescriptible, ya perdonarán y el que interrumpa la rueda de prensa, muchas gracias por todo, van a ver estos hijos… Con permiso, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!